El santo del 7 de julio es San Fermín, del latín fuerte o firme en la fe. Firmino, hijo de Firmo, senador romano, nació en la antigua Pompelo, la actual Pamplona, España, hacia el año 150 de nuestra era. De joven acudía a las termas romanas a tomar sus famosos baños y se dejó llevar por la dulce vida de los conquistadores romanos hasta que un día escuchó la verdad del evangelio de labios de Saturnino, un singular apóstol que procedente de Roma enseñaba la doctrina de Cristo en tierras navarras. El obispo Saturnino bautizó a Firmino, quien adoptó el nombre de Fermín, renunció a sus costumbres paganas y acompañó a Saturnino en la evangelización de Pompelo y su comarca. Saturnino le impuso las manos y le consagró también como sacerdote obispo de Amiens en Francia. Fermín predicó en los pueblos de los Pirineos y su ardorosa palabra logró muchísimas conversiones entre los pueblos de Auvernia, Anjou, Agen, Normandía y los Países Bajos. El pretor romano de Amiens, inquieto por las predicaciones de Fermín, lo mandó detener, le hizo azotar duramente y después le puso en libertad advirtiéndole de que no predicara nunca más. Pero Fermín siguió predicando el evangelio de Cristo y la gracia de Dios estaba en su palabra y cada día bautizaba a miles de nuevos cristianos. El pretor no sabía qué determinación tomar hasta que un día recibió órdenes de impedir la cristianización de Auvernia y ordenó por lo tanto la detención de Fermín, quien antes del amanecer del siguiente día fue decapitado. En la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, al final de la calle Mayor, es venerada su imagen que todos los años recorre la ciudad en procesión, la víspera de los famosos San Fermines. Las fiestas de San Fermín en Pamplona se celebran en su nombre del 6 al 14 de julio. Pidamos a este santo que nos haga firmes en la fe. Gracias.